Bueno, buenas tardes, desde La Voz del Pueblo a esta hora estamos con el concejal José Rodrigo Londoño que tuvieron ya la posesión esta mañana en las instalaciones del consejo. José, para La Voz del Pueblo, esta es una nota que vamos a colocar para que todos nuestros seguidores sepan de tu expectativa hacia ellos y ellos hacia ti como concejal ya activo. José, La Voz del Pueblo quiere saber esa respuesta de ti. Bueno, muchas gracias por el espacio, un saludo para todos los seguidores de La Voz del Pueblo en Jamundí y en sus alrededores, estamos ya posesionados oficialmente, ahora sí podemos decir que somos concejales actuales del periodo constitucional 2024-2027, vamos a estar trabajando de la mano de la alcaldesa principalmente y esperamos pues que en este gobierno fluyan las cosas, que se vea el desarrollo social, el desarrollo económico, cultural, deportivo, educativo, que es muy importante y esperar a ver qué nos depara con el tema también de la posesión de los secretarios que hasta ahora es un incierto. Bueno, referente a esa es la siguiente pregunta, concejal José, ¿qué expectativa tienes? O sea, como concejal, ¿qué expectativa tienes con este gabinete? Que bueno, oficialmente todavía no se sabe, pero que próximamente estarán revelando este nuevo gobierno con quien va a trabajar. ¿Tu expectativa como persona y como concejal? Claro, espero del gabinete que la alcaldesa Paola Castillo designe, espero la cercanía con la comunidad, espero que trabajen de la mano también con los líderes sociales, con los presidentes de junta, que se vea que quieren trabajar con la gente, no que quieren trabajar de manera independiente, claramente hay veces que se necesita el tema del tecnicismo, la experiencia técnica es muy importante, pero también hay que escuchar las comunidades, lo que más espero en este momento del gobierno y pues sin saber qué va a pasar a futuro es que las personas que van a asumir como secretarios sean personas que trabajen con la gente, con la comunidad, que escuchen y de nuestra parte, de parte mía, que hago parte pues del Consejo Municipal de Jamundí, nada, todas las puertas abiertas y buscar la cercanía con ellos también para poder apostarle y apoyar a nuestras comunidades en los sectores que más sufren y que más deprimidos están en nuestro municipio. Concejal, le agradezco mucho por esta información, recuerden que somos la voz del pueblo y la voz siempre va a estar informada.